Cristina Conteras, los policías que bonitos se veían posando armas, tomando y diciendo casi casi les saludos a la tropa, ¿no les faltó? ¿Qué es lo que sucedió Cristina? Así es, Luis Alberto, a raíz de esta fotografía que fue difundida en redes sociales, reiterar que se empezó, que estos cuatro elementos que estaban asignados a un operativo especial en una de las fiestas más tradicionales de la elegida Suáquila Candelaria aquí en Hermosillo el fin de semana del 31 de enero, primero, bueno desde el 30, 31 de enero, primero y 2 de febrero que fueron estas fiestas, fueron asignados más de cuatro elementos, sin embargo no nos dio el número exacto el comisario general Luis Felipe Chambaltazar, pero eran cuatro elementos los que aparecieron en esta fotografía con una mujer, que reitero, esta mujer no es parte de la corporación, los elementos posan, dos de ellos con armas de cargo, arma corta, la 9 milímetros que sabemos que es la del arma de cargo y dos también con un bote, al parecer conteniendo alcohol, ¿no? o por lo menos esa es la imagen que se demuestra en la fotografía, a raíz de esto se empezó un proceso administrativo, esto Luis Alberto es lo que se hace cuando un elemento es acusado de cometer alguna falta o alguna acción que sonre lo que es la corporación, lo que nos lo decía el comisario general o también está envuelto en un presunto delito, se separa de lo que es el contacto ciudadano y se asignan a tareas administrativas, además de que se les quita lo que es el arma de cargo mientras se sigue el proceso en la dirección de asuntos internos, quien es la que investiga en qué consiste esa investigación, al reunir todas las pruebas que tengan, que en este caso la fotografía, como bien decías tú el día de ayer, o sea, dicen más que mil palabras, la fotografía también se les incluye lo que es el expediente de cuál ha sido el desempeño de estos elementos a lo largo de la corporación y se han sido investigados y son reincidentes en procesos administrativos, después de esto los asuntos internos envían el dictamen o proponen a la junta de honor si este elemento, si la falta de estos elementos es grave como para que se empiece una baja, pero la misma junta, los integrantes de la junta que son la presidenta, la regidora Azul Magalás, la presidenta del Comisario General de la Policía Preventiva y de Tránsito, Luis Felipe Chambal Tazar, son los que analizan los expedientes para ver si se empieza lo que es una baja definitiva de la corporación. Por lo pronto, Luis Alberto, esos cuatro elementos no están en contacto ciudadanos, según las palabras del Comisario General, y se debe seguir el proceso para terminar cuál hace el castigo. Muy bien, gracias Cristina. Buen día. Y para completar el cuadro y analizar con José Larrinaga, el ex vocero de seguridad Judith Franco, te saludo con mucho gusto.